Estefanny Salas denuestará en la obra de teatro Las Recogidas. ¿Por qué? La obra donde también participarán Susana Dosamantes, Laura Flores e Itatí Cantoral no contará con la presencia de la nieta de Silvia Pinal, a pesar de que se había anunciado como parte del elenco. Una noticia que ha sorprendido al productor de la obra, Gabriel Varela, a quien le preguntaron si volvería a contratar a Estefanny Salas. De esta agua no he de beber, no lo digo nunca, porque a lo mejor mañana se convierte en una superestrella. Una de estas guapas chicuelas. Observando detenidamente, nos dimos cuenta que una de estas chicuelas es una cara conocida para suelta a la sopa, la empresaria colombiana Alexandra Zurek.